Los tiburones desempeñan un papel fundamental en la salud de los mares, por lo que son más valiosos vivos que muertos. Sin embargo, muchas poblaciones de tiburones, incluyendo las de Panamá, están en serio peligro de extinción. Las regulaciones vigentes en Panamá no son suficientes para proteger de forma efectiva a estos irreemplazables animales. El tiempo se agota.